¿Por qué se me da tan mal esto? ¡Hijo! Sácame una buena toma ahí, ¿no? Más o menos. Ahí. Pues están saliendo así. Aquí están saliendo dos. A ver. Mira, voy a poner enfoque manual. Pues me voy a dar un puñetazo a la cámara. Nuevas raíces finas y no queremos eso. En este caso, que la he cagado un poquito y riquitín, podría haber dejado el alambre un poco más largo para seguir alambrando a medida que vaya creciendo. Pero bueno, teniendo en cuenta también que va a ir engordando y se va a ir clavando el alambre, pues tampoco pasa nada. No lo voy a dejar muy fino. Tengo alicate de jim por aquí, ¿no? Pues voy a utilizar la fuerza... Iba a decir de mis dedazos, pero no voy a utilizar mejor la Masakuni. Que para eso la pago. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Pues mirad, quería hacer un vídeo con una especie que no se suele trabajar mucho como Bonsai. Curiosamente, cuando yo vivía en casa de mis padres, y ya llovió, pues tenía en el balcón una lantana que dice Bonsai en una maceta verde y le puse una piedra plana. Y esa piedra plana debajo fue una mega cagada porque las raíces hacía así, como que la abrazaban, y entonces tenía muy poca estabilidad... Estaba muy inestable. Eso no fue una buena idea. Y al final, pues entre que me fui de casa, ya me metí en la marina y eso, pues no volví a verla. O sea, no sé si mi madre la metió en una maceta, si se murió, no tengo ni idea. Bueno, pues 20 y no sé cuántos años más tarde, casi 24 años más tarde, o más, sí, unos 25 años más tarde, voy a hacer Bonsai con una lantana. Esta lantana, por cierto, la trajo un visitante de la escuela, no me acuerdo quién, pero oye, muchas gracias, me has hecho muy feliz, y el trasplante tampoco recuerdo quién. Las lantanas son extremadamente quebradizas, por lo tanto no conviene alambrarlas mucho. Podemos hacer, como se hacía antiguamente en Japón, en la formación por poda. Esta rama de aquí. Podemos utilizar esta, que está bien posicionada, y eliminar esta de aquí. Por cierto, la lantana es queja de maravilla, y huele como a pipí de gato, pero es queja de maravilla. Así que podéis esquejarla sin problema. Mirad qué buen tronquito tenemos ya. ¿Por dónde lo seguimos? Chíllame. Chíllame, dime algo. Gordo, cabrón. No, hombre. A ver. No tengo ni idea. Hombre, esta sí que es verdad que no nos va a servir, porque se va hacia atrás, y es muy larga. ¡Oh! Y todo esto está demasiado largo. Teniendo verde aquí, podemos cortar, y dejar eso de tirasabias. Esto es lo mismo. Tenemos aquí ramificación, y podemos cortar por aquí. Porque tenemos esto de tirasabias. Siempre tenemos una garantía de brotación por ahí. Bueno, garantía. En bonsai, bueno, bonsai. En ser vivo siempre... Garantía siempre, entre comillas. Esta de aquí... A ver. A ver. Esto lo vamos a quitar. ¿Os he dicho que me voy a dedicar casi exclusivamente al mini bonsai y shopping bonsai? Sí, ¿verdad? Como tres millones de veces. Estoy arriñonado. Y estas cosas pesan menos. Es que en realidad, no quiero perder del todo esta parte de aquí, porque tiene un buen movimiento. ¿Se está viendo bien enfocado? Sí, ¿verdad? Es que tengo puesto el enfoque manual, no quiero cagarla mucho. Solo un poco. Lo de siempre. Y otra cosa, una de las propiedades muy buenas que tiene la lantana es que se puede desfoliar y brota igual que cualquier otro árbol. Lo que sirve así es quitar este alambre de cobre aquí. No, no es cobre, es aluminio. Pensaba que era cobre y el cobre es perjudicial para las raíces, pero es de este alambre de aluminio coloreado como cobre. Pero claro, si le dejo este crecimiento hacia aquí arriba, ya hace un poco palo. De esta forma, tiene muy buen movimiento y una salida en un exterior de una curva que es preciosa. En las lantanas no caben las maderas muertas, ¿vale? Por si lo estáis pensando. Oye, y un yin, no. Ni yin ni shari. Y las lantanas son maderas muy fibrosas que se pudren y se llegan a desintegrar. Entonces no vais a tener... no vais a tener un buen resultado. La idea de este árbol, supongo que lo habéis entendido todos, es plantarlo así. Entonces yo creo que me voy a estar quieto ya y voy a dejar aquí una primera rama, aquí voy a dejar otra segunda rama y aquí tengo que hacer una rama de contrapeso y un ápice para hacer un arbolín chiquitín. un arbolín de... ¡Uuuh! De... 10 centímetros máximo. 10 centímetros máximo. Vale. Pues ya está, no hay mucho más. Oye, eh... Yo tengo puesto esto en automático. A ver. Está bien puesto. Pero me sigue dando la impresión de que se quema un poco la imagen. Y el... problema, entre comillas, de esta imagen es que estamos hablando de una madera muy blanca con unos recovecos muy bonitos que no deberían perderse por el reflejo de la luz. Hay... Por ejemplo, para fotografiar bonsai hay que saber fotografiar bonsai. Los flashes de relleno no tienen cabida en el bonsai porque precisamente te harían... Toda esta rugosidad te la harían plana. Y eso es lo que no queremos. Bueno, pues yo creo que así se va a quedar. Sé que no es el mejor vídeo del mundo, pero... de todo se aprende y ahí queda. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.